Bueno, ahora sí, entonces, les doy la bienvenida más formal. Esta es la mesa 3 del Eje Migración del Congreso de la ANSE. Bueno, tenemos una mesa reducida de lo que se había anunciado, así que vamos a presentar entonces a Sandra Gómez, que tiene dos trabajos. Vamos a cambiar un poquito entonces el orden de las exposiciones y Sandra nos va a compartir algunos elementos de sus dos presentaciones. Sandra es de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Siglo XXI. El primer trabajo se titula Políticas Migratorias, Estudiantes Extranjeros y Educación Superior en Argentina. Y el segundo trabajo, Migraciones de Jóvenes del Interior de la Provincia para Continuar su trayectoria educativa universitaria en universidades cordobesas. Son bienvenidos los comentarios de Carminia, y yo haré alguna observación también para poder dialogar alrededor del trabajo de Sandra, y luego hacemos lo propio con los aportes de Carminia Soto. Bueno, Sandra, te doy la palabra. Bueno, yo había armado una presentación que es como la regla, así que la voy a compartir. Y me gustaría que me digan si la están viendo. Sí, se ve muy bien. Bueno, contarles un poquito primero cómo surge esta idea de trabajar con migrantes. Nosotros desde el 2006, digo, un equipo de cátedra de la Nacional, empezamos una indagación en el marco de una materia que se llama Teorías Psicológicas del Sujeto, como para identificar aspectos distintivos de los estudiantes de distintas carreras de la Facultad de Filosofía y de una facultad también de Educación que está en la Universidad de Río Cuarto. Bueno, esa experiencia de investigación que fue prolongada y fue, digamos, cambiando el foco, entre las cuestiones que aparecían, que no eran objetivos de investigación, pero que sí aparecían, era el tema del desarraigo que muchos de estos estudiantes expresaban a partir del traslado desde sus provincias de origen o desde otros países para poder hacer sus estudios universitarios. En universidades generalmente públicas, con carácter gratuito. Entonces, a partir de esta cuestión vinculada más al desarraigo, nosotros empezamos a poner el acento en esa población. Finalmente, este trabajo se constituyó en mi tesis doctoral. Y yo lo que quiero compartir ahora, digamos, son algunos comentarios en relación a las particularidades de Argentina, muy brevemente, como país receptor, por dos cuestiones centrales. Primero, porque Argentina, digamos, tiene un sistema de educación superior que es gratuito y que es de fácil acceso. Quiero decir, no hay muchas restricciones al momento de entrar a las carreras. Acá en Córdoba, la única que tiene algunas restricciones es la carrera de medicina, pero en general, digamos, pueden hacer sus carreras sin un examen que los admita. Y por otro lado, digamos, a partir de lo que fue la nueva ley de migraciones, digamos, se fue cambiando la concepción del extranjero, y, digamos, los jóvenes con los que hemos trabajado, digamos, tienen facilitado también la posibilidad de afincarse y sostener sus estudios con una visa de estudiante, con un tipo de residencia de estudiante, y esas políticas migratorias también son una facilitación para que ellos vengan y hagan sus carreras acá. Entonces, tenemos como condiciones más estructurales de los sistemas de educación superior en los distintos países de la región latinoamericana, y aquello que ofrece Argentina como un país receptor que genera como mejores condiciones, ¿no? En relación a la investigación, la idea es compartir, digamos, lo que los jóvenes dicen en relación a sus experiencias, tanto en estos nuevos espacios donde vienen a vivir, particularmente la ciudad de Córdoba, la ciudad universitaria, y ese doble proceso de adaptación que tiene que ver con vivir en una nueva ciudad e iniciar una carrera universitaria. Muchos de ellos han iniciado carreras universitarias en sus países de orígenes, algunos han culminado, otros no, pero para otros es su primera experiencia, ¿no? Bueno, entonces ver por una parte el efecto que conlleva la situación migrante, y por el otro lado, digamos, esos procesos de integración, adaptación a la vida universitaria, ¿no? Habría como dos escalas de tratamiento, una que pone el acento en las relaciones entre Estado y sociedad, y entonces acá, yo no me voy a extender, pero digamos, he analizado un poco las políticas públicas, las políticas educativas en cada uno de estos países, los estudiantes con los que se trabajó son oriundos de Chile, de Perú, de Bolivia y de Colombia, y entonces, bueno, para poder entender desde el punto de vista estructural cuáles podrían ser algunas de las cuestiones que movilizan al traslado hacia Argentina, bueno, hay que tener claro, ¿no? Tanto las políticas migratorias como el funcionamiento del sistema de educación superior en cada uno de estos países. Y desde una perspectiva más biográfica, para poder dar cuenta de esas experiencias, con un enfoque más biográfico, etnográfico, desde la voz de los propios migrantes, reconstruir esas trayectorias, ¿no? Anteriores, durante, y cómo se proyectan a futuro. Bueno, yo acá puse la imagen, esta idea de Argentina, país receptor, bueno, también es, digamos, parte, acá Sergio sabe bastante de historia, entonces también, digo, tiene que ver, ¿no? con un país que tradicionalmente ha recibido, ¿no? o ha tenido buena aceptación del flujo migrante, sin embargo, bueno, hay muchos trabajos que dicen que históricamente no era visto del mismo modo la migración regional, hablo de Latinoamérica, el migrante interno en términos de región, el boliviano, el peruano, que siempre la mirada de la inmigración europea, particularmente, como, bueno, una posibilidad de mayor aporte que en el caso de las migraciones regionales. Bueno, sin embargo, eso me parece, por lo menos desde el punto de vista de estos jóvenes, no se vive así, ¿sí? Bueno, los objetivos de la investigación tienen que ver con reconstruir los itinerarios de estos estudiantes, la idea de itinerario de curso, trayecto biográfico, en este doble juego de proceso migratorio e integración a un nuevo espacio social, ahí la idea de integración, bueno, también está tensionada cómo se concibe esta idea de adaptación, que no es una adaptación, digamos, desde un punto de vista biologicista, sino más bien de un proceso activo, y también la idea de espacio social, tanto del punto de vista de Bourdieu como de otro geógrafo que es Lusso, ¿no? Cómo se construye ese espacio social a partir de este sujeto, y luego describir e interpretar las experiencias vividas desde la migración, incluso las anteriores, ¿no? El momento en que se piensa y se proyecta, y los sentidos que otorgan estos jóvenes, estas jóvenes, a dichas experiencias. Bueno, como les decía, en relación uno de los aspectos metodológicos, el trabajo inicia, cuando yo mando la primera ponencia, estaba concentrado en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y luego se amplía la Facultad de Artes, bueno, esa decisión metodológica tiene que ver con la cantidad de migrantes que recibía esta facultad, por otra parte, la Facultad de Artes por muchos años no fue facultad, sino que era una escuela que constituía otra escuela dentro de lo que era la Facultad de Filos y Humanidades, bueno, ambas en la Universidad Nacional de Córdoba, y entonces, bueno, ahí generó esa inquietud que hacía que jóvenes de distintos lugares de Latinoamérica se vinieran a estudiar Artes particularmente a Córdoba, y bueno, fue para mí un descubrimiento ver, ¿no?, que cuáles eran las, no digo las causas, pero los mayores móviles que lo traían acá a esta provincia que además no es Buenos Aires, es una provincia mediterránea, que si bien la Universidad Nacional de Córdoba puede tener prestigio, puede tener reconocimiento porque tiene muchos años, tiene más de 400, la UBA, digamos, como posicionamiento en la representación de estos jóvenes también tenía fuerza, ¿no?, después podemos hablar finalmente por qué se vienen a Córdoba, ¿no? Entonces, primero se trabaja con la población de filosofía y humanidades, y luego se trabaja con la población de artes, que tampoco son muchos, son 7 y 7, pero es un enfoque longitudinal, empezamos a hacer las entrevistas en el 2018, y creo haber culminado mi trabajo de campo en el mes de mayo, creo, porque digo siempre, por ahí surge alguna entrevista. Bueno, la primera entrevista empieza con una guía de pautas, y para todos más o menos la misma, que tiene que ver con los objetivos de investigación, pero después para cada estudiante los suyos, digamos, voy avanzando, y se hicieron algunas grupales, ¿no?, que también resultaron de, bueno, un aporte muy enriquecedor porque se va potenciando un comentario con el otro, ¿no? Bueno, y entonces también, digamos, como todo proceso, pude finalmente, cuando el enfoque inicialmente era cualitativo, y así era como un enfoque más genérico, bueno, estudiando, estudiando, finalmente decidí que el enfoque era a través del método biográfico, ¿sí? Y bueno, que eso implica toda una posición, ¿no? Bueno, de todo ese, corpus de entrevistas, que es mucho, hay mucho trabajo de campo, tampoco esto estaba en la, en el resumen de origen, empecé a organizar, digamos, a categorizar, a tratar de armar los análisis a través como de tres ejes, uno es el espacial, otro el temporal, y otro el de la intersubjetividad. Bueno, había otra gráfica, pero tampoco quería hacer, no sabía cuánto tiempo teníamos, pero en el orden espacial-temporal de las experiencias comparto este cuadro que me parece que representa bastante lo que he venido elaborando, por un lado, las experiencias previas a la migración, ahí hay una temporalidad si se quiere un tanto lineal, lo que pasa antes, entonces estudios superiores anteriores, movilidad interna y migraciones internacionales previas, porque también algunos tienen experiencias en otros países, aunque fueran parciales, aunque fueran cortitas, la decisión de migrar para estudiar, y ahí esto se va articulando con la dimensión intersubjetiva en relación a cómo van tallando o qué lugar van teniendo otros referentes, otros actantes, en esa decisión migratoria, ¿no? Las experiencias en este nuevo destino, que ya lo que es nuevo con los años termina siendo en algunos casos su nuevo lugar, la llegada a la ciudad, el ingreso a la universidad, la adaptación a lo nuevo, las actividades académicas, laborales y sociales, y ya en relación a perspectivas futuras, como, bueno, ha pasado tiempo, muchos de ellos están o a un año de recibirse o dos años de recibirse o recibidos, entonces, bueno, esta idea de la tarea cumplida, en algunos casos, o próximo a cumplir, el objetivo de trabajar de lo suyo, y ahí, bueno, en estos 14 casos es como las perspectivas se dividen, algunos piensan en afincarse en este nuevo lugar, que sería, bueno, como el nuevo terruño, otros piensan en regresar a sus lugares de origen, a lo mejor no a su pueblo o ciudad, pero sí a su país, y para otros continuar con el itinerario migrante, ¿sí? Ya Córdoba o Argentina fue un etálogo a ver, la perdimos momentáneamente, vamos a esperar que se restablezca la conexión, ahí estás de nuevo, te dejamos escuchar por un... Ah, bien, ¿estoy bien con el tiempo, Sergio? Sí, ahora te quedarían, como tenías los trabajos, te queda tiempo, sí, pero calcularle 10, 15 minutos para rebondiar y que podamos charlar después. Perfecto. Bueno, en relación a las interpretaciones, las decisiones por las que llegan a universidades argentinas, la fundamental, aunque no es por supuesto la única, la idea de gratuidad y de ingreso irrestricto como uno de los principales motivos, lo que descubren en la Universidad Nacional de Córdoba es, además, Facultad de Filosofía de Humanidades y Artes, particularmente una activa vida política que desconocían quienes habían tenido experiencias universitarias previas, la vida en una, bueno, no sé si conocen ustedes la Universidad Nacional de Córdoba, está constituida por 15 facultades que están dispersas, digamos, en la, algunas de ellas están dispersas en la propia ciudad, pero la mayoría están concentradas en lo que se denomina ciudad universitaria, que no hay, no hay rejas, no está, no hay una puerta de ingreso, propiamente, son calles, este, tiene una fisonomía en donde, digamos, es difícil de caminar o de identificar, los chicos se pierden, pero a la vez, encuentran esos espacios que tienen que ver con los parques, con los centros de estudiantes, con las plazas, tienen una identidad que los estudiantes van dando, toda esa vida social para ellos, ahí se volvió a cortar, cualquier migrante, hola, ahí, ahí se había cortado de nuevo, los usos del, digo que los cambios son los típicos de cualquier migrante, quien tenga experiencia migrante, tiene que ver con los usos del lenguaje, la cuestión climática, la alimentación y las formas diferenciadas de vínculo social, estas modificaciones en los espacios, en el uso del tiempo y en la vida cotidiana, brevemente, después podemos conversar un poquito más. Como discusión, la migración entraña aspectos ambivalentes en los jóvenes, por un lado, la necesidad de independizarse y disfrutar de esa autonomía, pero por otra parte, esta idea de desarraigo, de extrañar y en simultáneo conquistar el espacio propio. Como experiencia de desplazamiento, es un movimiento objetivo de trasladar un lugar a otro, que genera fuertes movilizaciones subjetivas, variadas, también en función de las condiciones de inicio de ese proceso migratorio. Bueno, por un lado, está en la cuestión del desapego, que también se lee como un desapego constructivo, lo que no implica en un punto cierto padecimiento subjetivo. También la particularidad de que cuando fueron entrevistados durante el 20 hasta ahora, hasta mayo, todo el peso de lo que fue la pandemia y la imposibilidad de retornar a sus lugares, uno de ellos perdió a ambos padres, o sea, su madre y su padre, y no pudo ir a verlos porque, bueno, estábamos en situación de aislamiento. Bueno, cabe debatir en torno a las distintas políticas de educación superior en los países de la región, que está francamente fragmentada y es muy disímil, la inclusión educativa y la educación superior, la educación en general y la superior como derecho humano. Bueno, al cierre, migrar implica partir, viajar, llegar, dejar su país, supone para cada sujeto una multiplicidad de sentidos que se van generando en la trayectoria de vida, estos jóvenes generosamente compartieron parte de sus vivencias durante las entrevistas, expresaron sus procesos desde la singularidad de cada una, de cada uno, las búsquedas fueron diversas, había rasgos distintivos que los particularizaban, los y las, falta el lenguaje inclusivo, acá, aún así, había aspectos comunes que los semejaban, entre los que podemos mencionar, la búsqueda de nuevos horizontes, la oportunidad de acceso y permanencia en la universidad, las posibilidades de crecimiento y elección de un destino que prometía mejores expectativas para el cumplimiento, mejores perspectivas para el cumplimiento de sus expectativas. Bueno, eso sería, digamos, el primer trabajo. No sé si la escuchamos tal vez a la compañera o avanzó con el otro. Si querés avanzá, si lo podés sintetizar, así después dialogamos sobre tu línea de investigación y después ya pasamos al otro trabajo. Bueno, el otro, había preparado una placa, pero se los puedo comentar para no hacerlo tan tedioso. Es un subeje de este trabajo mayor, este trabajo, este que compartí, está en CECID, que es la Secretaría de Investigación de la Universidad Nacional de Córdoba. El otro trabajo está inscrito en la Secretaría de Investigación de la Universidad Católica de Córdoba. Yo coordino tres equipos de investigación que son de distintas universidades, pero trabajamos de manera conjunta. Las universidades todavía no se han asociado, pero los profesores y los investigadores sí nos hemos asociado. Así suele suceder. Suele suceder. Bueno, y en la Universidad Católica de Córdoba ahí está la carrera de psicopedagogía, entonces el grupo tenía ahí otras inquietudes. Pero también tiene que ver con migración, en este caso con movilidad interna, es a menor escala, generamos un convenio con la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la provincia, con el equipo de orientación vocacional y ocupacional, y la investigación tenía que ver con hacer un seguimiento también longitudinal de los jóvenes que de distintos puntos cardinales de la provincia de Córdoba, Córdoba es una provincia mediterránea, no sé si conoces este lugar, y bueno, y aún teniendo ofertas como en distintos puntos, como la Universidad de Villa María, la Universidad de San Francisco, la Universidad de Río Cuarto, todas las universidades nacionales, muchos de ellos se vienen a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba, entonces por un lado era indagar digamos cómo se iba generando el proyecto previo a partir de quinto año, más o menos sexto año, ahí trabajamos con las familias y con los jóvenes en la escuela secundaria, y ya luego cuando hacían el arribo a Córdoba, porque bueno, muchos de ellos tenían más cerca cualquiera de estas universidades que nombre, sin embargo, bueno, Córdoba es una ciudad para los jóvenes bastante atractiva y si había condiciones económicas, socioeconómicas que permitieran la mudanza, bueno, estos jóvenes de los distintos puntos cardinales que fueron cuatro de distintos departamentos, finalmente llegaron a Córdoba, ¿sí? Nosotros ahí hicimos un seguimiento que también digamos fue un poco accidentado porque muchos de estos jóvenes habían llegado, noviembre-diciembre del 2019 y febrero-marzo del 2020 empiezan su carrera, ahí nomás viene, digamos, el aislamiento, la virtualización de los procesos universitarios y de todos los que nosotros habíamos entrevistado en sus lugares de origen y que finalmente, porque bueno, teníamos una población de 33, de los cuales efectivamente llegaron a Córdoba la mitad y de esa mitad, digamos, cuando empieza la pandemia retornan a sus hogares. Por tanto, nosotros los procesos esos de adaptación e integración que se empiezan a armar cuando llegan a Córdoba casi no los pudimos estudiar, pero pudimos sostener entrevistas vía MIT y trabajamos finalmente allí más que los procesos de adaptación por la migración o por la movilidad interna, todo lo que la virtualidad estaba generando desde el punto de vista de la construcción del oficio de estudiante universitario, donde la universidad que había sido caminada por el lapso de un mes y medio o dos, finalmente había quedado convertida en una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, ahí trabajamos toda la cuestión de los grupos, de lo social, de la construcción de la pertenencia y, bueno, esto ha llevado, llevó bastante tiempo, como todos sabemos, identificamos que también de esa población una parte abandonó y el abandonó, según la expresión de ellos, tenía mucho que ver con que no se podían adaptar al formato virtual. Bueno, es difícil adaptarse en presencialidad, yo estimo que también en virtualidad el apoyo de los grupos, del seguimiento de los profesores se modificó sustantivamente y eso generó también, a lo mejor, uno de los factores del abandono, ¿no? Bueno, ahora estamos viendo, estamos recuperando a algunos de ellos que han vuelto a Córdoba, ¿no? Que ha sido una locura este año en Córdoba como en Buenos Aires, el retorno de todos estos jóvenes que por dos años, ¿no? Hubo un paréntesis y estaban en sus lugares de origen. Sería más o menos eso y después podemos seguir conversando, para no robar más tiempo. Bueno, muchas gracias, Sandra, la verdad que muy interesantes los dos trabajos, la perspectiva, me parece súper interesante, me surgen algunas preguntas como, te preguntaría, por ejemplo, si además del trabajo con este enfoque biográfico, si pudiste utilizar también estadísticas, si tenés datos de cantidad de migrantes internacionales, de qué países vienen, acá en el caso de Buenos Aires hemos recibido muchos venezolanos en los últimos años, veo que como no está Venezuela, me sale preguntarte si es que es un periodo anterior o si no llegaron a Córdoba tanto como aquí, bueno, en fin, a partir de esas estadísticas, si las conocés, cómo trabajaste con la selección también, de a quiénes ibas a entrevistar, bueno, si pudieras ampliar un poquito sobre eso y también te preguntaría si podés decir algo más sobre los grupos sociales, de estos jóvenes que miran, si pudiste identificar de qué sectores sociales son, después te quería, seguramente ya lo conoces, pero hay un trabajo sobre la Universidad de Buenos Aires, no está centrado en migraciones, pero que capaz te sirve de tu tocalla Sandra Carly, el estudiante universitario, que trabaja mucho también con la vida cotidiana y lo que es la movilidad por la ciudad para viajar y menciona creo algunos, como son los casos de quienes vienen tal vez o del conurbano de Buena Herencia o de algún pueblito a estudiar, bueno, un trabajo que seguramente conoces y que seguro te... Y el libro que yo no sé si es el mismo, yo leí uno que se llama, lo tengo, me tendría que parar a buscarlo, creo que se llama El estudiante universitario o algo así. Sí, ese, exactamente. No es ese. Bueno, sí, efectivamente yo trabajé Ahora, si querés, ahora también le damos la palabra a Carminia si tiene algún comentario o pregunta y respondés todas juntas. Y aprovecho para darle la bienvenida a José María Pasarini de la Universidad de la República que a continuación entonces... Confundí la franja horaria. Pensé que era la una y era las doce. Ah, bueno, no hay problema. Ahora en todo caso cuando Sandra termine de responder y demás ustedes van a poder presentar su trabajo. No sé si Carminia que escuchó a Sandra tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, es más bien un comentario muy interesante Sandra, tu trabajo. Realmente estamos queriendo profundizar eso en una extensión del proyecto que lo vamos a presentar con José en un momento más. Pero me llamó la atención esta positivización digamos de tu término desapego constructivo que decías el estudiante siente como algo me pareció al principio no tan alentador pero que al final del camino en el cual ellos transitaron como que el balance lo ven positivo entonces ese desapego esa ese irse de la familia con el logro de haber tenido un título tienen un balance al final del ciclo mucho más digamos visionarios de ese pesar que sintieron o como lo vieron ustedes en la entrevista que hicieron. Bueno contesto esto último bueno efectivamente digamos yo estoy trabajando sobre estos casos estos 14 pero hubo una instancia anterior que trabajamos sobre 33 que eran de movilidad interna y para estos 14 casos el balance es más bien positivo lo que no solo quiere decir que no haya habido pérdidas y duelos y efectivamente luego de estar acá en un promedio de 5 o 6 años y hay algunos que hacen más que están acá porque digamos las migraciones parten de más o menos del 2012 al 2016 entonces hay gente que ya hace 10 años que está acá y ellos muchos de ellos cuando vuelven a sus lugares de origen disfrutan el retorno de visita siempre pero también vienen así como una especie de desazón o de porque no se terminan de encontrar ahí ya no están las mismas personas ya no son los mismos espacios sociales y entonces están deseosos de ir para allá pero después quieren retornar porque este se ha constituido en este nuevo lugar lo que no quiere que la lo que no quiere decir que yo digo hay una un nuevo arraigo pero ellos dicen como lo dice también como se llama Abdelmalek Zayad que habla de la doble ausencia cuando habla de las migraciones que están como dicen con un pie en cada lugar pertenecen a los dos pero en general si hay un balance positivo ya son jóvenes digamos que pisan los 30 años pueden tener 28 pero digamos si han construido un nuevo lugar pero muchos de ellos van a continuar el itinerario migrante ya dicen les picó el bichito y quieren continuar que además creo que es una condición epocal también para algunos jóvenes tampoco es para todos es un poco esto que me preguntaba Sergio de los grupos sociales no no todos los jóvenes las jóvenes tienen como las mismas posibilidades si es un desapego constructivo está buena la observación como el destete del bebé como el paso por el edipo es un corte necesario y una vez que se disfruta esa autonomía bueno esa independencia si hay independencia económica aún más hay jóvenes que tienen independencia económica y hay otros que aún dependen económicamente de sus familias bueno y en relación a lo que decía Sergio efectivamente las estadísticas me permitieron objetivar un poco más la cuestión más estructural de las cifras en los sistemas de educación superior pero la pregunta que de Sergio más tiene que ver cómo yo elijo la población o a partir de qué y para eso tomé los anuarios universitarios que más o menos yo trabajé el último es el del 2015 y algunas estadísticas que no están en el anuario un poquito más recientes y ahí es donde encuentro que la facultad de arte para la población que tiene tenía porcentualmente muchos jóvenes migrantes y entonces me vino ahí la curiosidad digo por qué por qué arte por qué Córdoba y entonces sí hay en las estadísticas bueno una objetivación tanto de las migraciones como de por qué la población y la llegada a los estudiantes tiene que ver con un contacto inaugural a través de los centros de estudiantes que me pasaron información y después por bola de nieve ese fue el mono y no hay casi estudiantes venezolanos habría que ver porque hay acá migración venezolana y la hay chilena pero cuando yo estuve leyendo por qué cómo son los flujos Buenos Aires concentra más toma llegan más a Buenos Aires chilenos y venezolanos que a Córdoba Córdoba tiene más población boliviana y peruana eso es lo que único que puedo decir que no hay jóvenes en estas facultades para el momento que yo hice el trabajo que fueran provenientes de Venezuela Bueno muchísimas gracias Sandra muy interesante bueno entonces ahora si les parece escuchamos el trabajo el siguiente trabajo que se titula el reconocimiento de títulos universitarios y ejercicio profesionales del MERCOSUR que es súper interesante porque está escrito en coautoría por colegas de los distintos países del MERCOSUR José María Passarini aquí presente es uno de ellos de la Universidad de la República después Abadí de Panambí también de la Universidad de la República Norberto Ojeda de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina Edgar Sánchez de la Universidad Nacional de Asunción Paraguay que entiendo que está Carminia en representación y Ana Paula Araujo de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil así que bueno si les parece ustedes se organizan para más o menos 20 minutos presentarnos algo del trabajo y que podamos conversar un ratito reitero mi pedido de disculpas porque había agendado 13 horas y realmente me hubiera gustado escuchar el trabajo de Sánchez bueno Carminia un gusto como siempre estar el grupo nuestro es un grupo que viene trabajando estable ya desde hace como 8 años más o menos es una red no sé si te animás a habilitarme compartir pantalla Sergio podés compartir no sé por qué me dice el anfitrión inhabilitó la función así que no porque Sandra compartió la pantalla pero bueno voy a chequear fíjate por las dudas si no me haces no me haces con anfitrión como hiciste con ella y si no habilitás compartir pantalla cualquiera de las dos formas nosotros tenemos una red conformada entre la UNL de Santa Fe de Argentina la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil la Universidad de la República de Uruguay y tenemos un proyecto estamos terminando podríamos decir que terminamos un proyecto macro que era movilidad de estudiantes y graduados reconocimiento de títulos y ejercicio profesional era un proyecto financiado por el núcleo de estudios e investigaciones del MERCOSUR este núcleo lo que hace financia investigaciones conjuntas que al menos tiene que tener una universidad de cada uno de los cuatro países nosotros teníamos cuatro líneas de trabajo dos de ellas vinculadas a estudiantes el tema de migración y apoyo a los estudiantes migrantes en cada una de las universidades y otro que era el reconocimiento de títulos de los cuatro países y el ejercicio profesional de los cuatro países y cuando hablamos de ejercicio profesional y reconocimiento nos centramos en las carreras acreditadas por el MERCOSUR en virtud de que hay un acuerdo para un reconocimiento automático de las carreras del MERCOSUR que mencionaré un poquito más adelante hicimos una metodología combinada se trabajó en los cuatro países de forma simultánea por más de tres años si bien el proyecto era tres años la pandemia nos fue prorrogando y bueno finalmente estamos ahora finalizándolo e hicimos una revisión documental muy fuerte particularmente en lo que tiene que ver con reconocimiento de título la normativa que hay en los países e hicimos algunas encuestas y entrevistas para llegar a la información sobre el ejercicio profesional algunas cosas conceptuales tomamos el nombre de reconocimiento desde el concepto más amplio que es la forma de otorgar validez a los estudios expedidos en el extranjero el reconocimiento es como la palabra que pueden grobar con otras terminologías que vamos a hablar que se conocen en los diferentes países porque no utilizamos el mismo lenguaje para darle este valor al reconocimiento y como consecuencia del reconocimiento nosotros queríamos ver quienes además podían hacer el ejercicio profesional con ese título expedido en el extranjero y ahí aparecen varias terminologías como revalida con validación o moligación o sea esos términos van variando a veces hacen referencia al mismo procedimiento que se hace en distintos países o a veces el mismo país usa dos nomenclaturas similares para hacer procedimientos distintos en el caso que nos atañe en los países del Mercosur Argentina usa más el término convalidación con los países que tienen un convenio o sea convalida los títulos y los revalida cuando no tiene convenio con ellos en Brasil se usa la palabra revalida para o revalidación para cuando se va a reconocer un título de forma cuando se va a emitir otro nuevo título y si no se reconoce el título cuando no está emitido por una universidad en Paraguay existe reconocimiento de homologación en Uruguay revalidación cuando también la universidad revalida y otorga un nuevo título nacional y reconocimiento cuando no lo hace y en términos generales para reconocer esos diplomas la documentación debe ser presentada en los cuatro países es bastante similar hay que presentar una historia escolar y obviamente un título certificado pero después hay cosas en las que se diferencian un poco por ejemplo los mecanismos por el cual se hace ese procedimiento para lograr llegar a poner en marcha el proceso de reconocimiento y ahí tenemos varios casos por ejemplo Argentina y Brasil con plataformas digitales que se sube la información a una plataforma y a partir de ahí se desencadena el procedimiento en otros casos no Paraguay y Uruguay si bien están en marcha con esto todavía no está funcionando activamente en el caso de Argentina el trámite digital solo sirve para la convalidación de forma gratuita de los títulos con los cuales Argentina ya tiene convenio para los otros casos no es así en el caso de los títulos provenientes de otros países se debe revalidar por medio de las universidades o sea el trámite en vez de ir al ministerio y a través de la plataforma va directamente a las universidades y se pide el trámite ahí lo mismo pasa con Uruguay en Uruguay el trámite se realiza a través de la Universidad de la República o la Universidad Tecnológica o sea por las universidades públicas son las que se hace ese trabajo en Uruguay por ejemplo es el país donde no se paga ningún arancel para hacer esos procedimientos mientras que en los demás países por lo general el trámite es arancelado y en principio en Paraguay también el ministerio es el que recibe los trámites pero después los deriva a la universidad el tema de la documentación es una traba muchas veces para estos trámites hay países como Uruguay y Argentina que suelen pedir la traducción al español en Brasil se aceptan documentos que puedan venir en los idiomas más generales español francés inglés y como decíamos hoy generalmente hay que pagar para empezar esa además muchas veces hay que pagar la traducción ese es otro problema que aparece en algunos países en los plazos hicimos un estudio comparado un poco los plazos los plazos de los trámites de reconocimiento en la mayoría de los casos son bastante largos mucho más de lo que uno esperaría y los criterios para otorgar la reválida en muchas oportunidades hay cierta discrecionalidad de acuerdo al trámite que se hizo o sea el trámite que se hace a veces dentro de las universidades depende de cada facultad y eso hace que el trámite sea más largo en los casos de que de las plataformas hay algunos plazos establecidos que no siempre se cumplen pero ayudan a que haya un monitoreo del trámite mucho más práctico y hay todavía un criterio bastante para nosotros antiguo de seguir comparando materia en materia en algunos casos cuando en realidad el trámite de reconocimiento tendría que ir hacia otro lugar acá tenemos un cuadro que intenta resumir un poco lo que sucede en cada país o sea ahí tenemos lo que pasa en los cuatro países en cuanto al procedimiento lo que decíamos la denominación que tiene en cada país la institución que realiza en algunos casos el ministerio en algunos casos las universidades si hay plataforma o no y en el caso si hay arancel y si hay que traducirlo o no o sea este cuadro que es una una simplificación de toda la investigación en cuanto a este trámite es muy útil por ejemplo para una persona dentro del del bloque Mercosur que quiera moverse o incluso en estas casos de migraciones que estuvieron mencionando recién y que todos conocemos cuando alguien migra puede tener una idea de cuál de los cuatro países o mejor dicho de acuerdo al país que migre cuál es el procedimiento que tiene que hacer el ejercicio profesional ya es es un paso siguiente porque no va de suyo el reconocimiento del título con poder hacer uso del ejercicio profesional si bien Paraguay y Uruguay son muchos más flexibles porque casi no tienen colegios o son excepcionales los colegios entonces hay normalmente un algún paso administrativo reconocer el título en algún ministerio que regula por ejemplo en un ministerio de la construcción o de vivienda para el caso de arquitectos o ingenieros al ministerio de salud pública para las carreras del área de la salud ministerio de agricultura o ganadería o algo parecido para las carreras de agronomía veterinaria pero son registros nomás en el caso en el caso de Argentina y Brasil existen colegios y esos colegios tienen una regulación tienen un registro un cobro y en algunos casos en Brasil hasta toman un examen y generan como un control externo donde la persona puede haber conseguido el reconocimiento del título pero finalmente para poder acceder al trabajo necesita también pasar por un paso adicional que está regulado por un privado ya no es por el Estado y obviamente que en estos casos muchas veces los Estados delegan en algunas organizaciones el tema de la licencia para ejercer determinados títulos y esa licencia a veces son o colegios o organizaciones gremiales o organizaciones de profesionales que llevan adelante ese registro y finalmente son los que tienen el privilegio vamos a decir de otorgar o no ese registro es el que realmente te permite acceder a un mercado laboral bueno lo que decíamos hay organizaciones en el caso argentina provinciales de colegios y en el caso brasileño son regionales de colegios donde hay que tienen el monopolio para poder otorgar o no la licencia para trabajar en determinadas zonas del país incluso pasa que cuando te cambias de zona en el caso Brasil hay que registrarse en otro colegio y además a veces dar una prueba en otro colegio para poder ejercer en otra zona de Brasil en ese sentido encontramos que Uruguay y Paraguay son muchos más flexibles nosotros terminamos la investigación este año y hemos publicado este libro que está en fase de edición y de impresión va a estar digital disponible y también va a estar algunos ejemplares impresos en las cuatro universidades pero este libro hace referencia a toda esta investigación con un gran número de detalles dice para cada una de las siete profesiones que dijimos que están vinculadas al acuerdo del MERCOSUR agronomía arquitectura veterinaria odontología enfermería medicina e ingeniería que es lo que se precisa en cada uno de los cuatro países para conseguir las exigencias que tienen para el ejercicio profesional nosotros también promovemos desde nuestra investigación y fue centro en nuestra investigación el tema de tener un nuevo enfoque en el reconocimiento de títulos donde no se vaya al reconocimiento materia a materia sino que se vaya más bien a un acuerdo de calidad de las instituciones que emiten los títulos y eso es lo que hemos aportado a este acuerdo de reconocimiento de títulos en el MERCOSUR algunos de los autores de este trabajo y autores de la investigación participamos en la redacción de ese acuerdo que hoy está que fue acordado ya por los estados por los ministros de educación está en manos de los parlamentos el poder legislativo de Uruguay ya lo aprobó los otros tres países los tienen en tratamiento pero lo que otorga ese acuerdo es reconocer los títulos de grado de las carreras que fueron acreditadas en el MERCOSUR de forma automática y que cada país obviamente establece cuáles son las carreras que van a incluir en el acuerdo y gradualmente van a ir entrando hasta las diez carreras porque ahora hay tres más acreditadas el MERCOSUR es el acuerdo que hay para regulado en la región donde es un sistema de acreditación basado en la autoavaluación y después la evaluación por pares externos y que está en una plataforma que regula este sistema hoy hay alrededor de 450 carreras acreditadas ¿qué es lo que dice el acuerdo de reconocimiento del MERCOSUR? bueno que esta es la terminología y quién va a hacerse cargo de llevar adelante el acuerdo en el caso de Argentina va a ser la convalidación y va a ser a través del Ministerio de Educación para el caso de Brasil va a ser revalidación y van a ser universidades públicas brasileñas las que van a hacerse cargo en el caso de Paraguay va a ser homologación y va a ser el Ministerio de Educación y en el caso de Uruguay es la Universidad de la República y a partir del año que viene también va a ser el Ministerio de Educación y Cultura ¿qué es lo que se acuerda? bueno se acuerda que se van a reconocer los títulos de grado de las carreras que han sido acreditadas en el MERCOSUR cada país establece cuáles son las carreras que incluyen el acuerdo solamente es una verificación documental uno viene con el título y el título lo que tenemos que saber es que proviene una carrera acreditada y con eso alcanza para legalizarlo y hacerlo válido o reconocerlo para otro país del bloque no hay una evaluación académica no hay requisitos adicionales y el reconocimiento produce efectos los mismos efectos que tiene su país o sea no va a tener más beneficios obviamente alguien que viene con un título emitido en el extranjero va a tener los mismos derechos que el país nacional entonces en las conclusiones que hemos sacado nosotros bueno que se ha avanzado en la materia de reconocimiento de títulos en algunos países y en otros no tanto pero todavía falta mucho para simplificar los procedimientos en el caso de las plataformas digitales entendemos que han facilitado el subir la información y no tener que concurrir periódicamente a una oficina ya sea de un ministerio o de una universidad hay varios convenios bilaterales que ayudan y otros convenios que están en vías de aprobación como el del MERCOSUR algunos países las universidades tienen un rol protagónico y en otros casos son los ministerios y para el ejercicio profesional algunos países tienen colegios profesionales con un rol muy importante y en otros no los hay y hay acuerdos internacionales en fase de aprobación como el de ISALC y UNESCO que están en esa misma línea de facilitar reconocimiento y bueno y por ahí estoy dejando la presentación para alguna pregunta que quieran hacer la hice bastante ágil entiendo que nuestro estudio es muy profundo pero detalla la situación de cada carrera y creo que es de gran interés por un lado general para aquellos que trabajan en los temas esto pero después en particular si viene por ejemplo un arquitecto que quiere ir de Uruguay a Argentina que lea qué le piden por ejemplo para poder ejercer en algún momento en Argentina entonces ese es un poco el trabajo que nos tomamos ya que somos un equipo interdisciplinario y además internacional ver los caminos que hace el egresado nuestra investigación en ese libro también habla de los caminos que hace un estudiante que migra y quiere insertarse en alguna de nuestras cuatro universidades en cuanto a requisitos y en cuanto a apoyos que puede tener para poder hacer una trayectoria dentro de nuestras instituciones ahí bueno Carmiña también trabajó es parte de este equipo nuestro equipo sigue trabajando a pesar que el proyecto no culminó hemos organizado dos congresos internacionales de internacionalización de la educación superior uno en Foz de Iguazú y otro hace dos meses en Santa Fe y programamos el tercero para el año que viene bueno muy interesante no sé si Carmiña quiere agregar algo más si no ya vamos a los comentarios y las preguntas no solo remarcar lo que ya José decía si bien hay acuerdos internacionales esto de Mercosur que ya en el 2018 se remarcó nada más incluyendo las carreras acreditadas en Mercosur como aquellas en las cuales los títulos te van a habilitar para el ejercicio profesional directamente eso aún es complicado en la práctica porque hay como mucho celo profesional dentro de los propios países de hecho en Paraguay las normativas internacionales tienen una relación mayor que las normas nacionales pero aún los colegios los centros son muy fuertes por una cuestión de interna entonces esto aún yo creo que va a llevar mucho debate la implementación muy directa ni de aún carreras acreditadas a nivel largo sur creo que se va a demorar todavía para que sea un ejercicio profesional un poco ágil y rápido hemos hecho también para remarcar estudios con chicos de grado en estas cuatro universidades estadísticas muy completas tenemos de qué nacionalidades cuántos años por qué vienen por qué estudiar tenemos una base de datos muy rica que ahora queremos profundizar más muchos estudiantes venezolanos en Paraguay tenemos preguntando no más hoy que le preguntaban a Sandra en Paraguay sí tenemos muchos estudiantes venezolanos y de países ha quedado una base de datos muy rica que será muy útil para ir profundizando y avanzando solo eso gracias José bueno muchas gracias la verdad es que muy muy interesante se nota un trabajo muy muy importante sobre el tema y me genera algunas preguntas este o o tal vez curiosidad ¿no? de cómo no me no me terminó de quedar claro leí solamente el resumen y escuché la presentación de cuál es la relación ahí formal con el Mercosur en sí mismo ¿no? no sé si es solamente de financiamiento o si hay algo más que quieran comentar que me parece súper interesante para pensar la relación entre investigación académica y políticas universitarias ¿no? bueno me da la sensación de que no es meramente una investigación acerca de el asunto sino que hay una intención de colaborar en esta en esta cuestión que es la la del reconocimiento de títulos ¿no? también estaba pensando en que el trabajo de Sanda está muy centrado en quienes migran para estudiar y aquí aparece otra cuestión que es la migración en general post estudios por otros motivos ¿no? ya no migración movilizada por el hecho de estudiar sino que se da por motivos más tal vez más sociales o de todo tipo pero que genera luego sí la necesidad de revalidar los títulos que siempre ha sido un tema muy dificultoso y cómo estas experiencias de integración regional pueden favorecer a su vez que se facilite ¿no? la cuestión de la revalida me pregunto cómo serán carreras como abogacía donde ahí ya es algo mucho más difícil y complejo por el hecho de que cada país tiene sus códigos civiles penales su legislación y demás bueno no sé si Sandra también tiene algún comentario o pregunta y luego les devolvemos la palabra sí quería en realidad una pregunta en relación a la ponencia y otra pregunta cuando José María empieza su su exposición habla de un eje que ellos venían trabajando que era migración y apoyo a los estudiantes migrantes y claro cómo no me va no me va a inquietar eso si hay algo publicado y me lo pusieran socializar agradecida para conocer cómo han venido trabajando eso porque una de las cuestiones fundamentales es que por ejemplo en la Universidad Nacional de Córdoba hay todo un espacio para trabajar con los migrantes pero es desde el punto vista administrativo después no hay ningún ningún proceso ningún espacio específico que contemple la situación del migrante con todo lo que eso implica pérdidas de trabajo a veces bueno todo lo que es estar en un lugar nuevo por eso esa era una y la otra bien chiquita es porque dice bueno yo he estado en comisiones de convalidación acá en la en la facultad y dice bueno generalmente se va mirando de disciplina a disciplina comparando planes de estudio y habría otros modos entonces la pregunta es cuáles serían esos otros modos después bueno sospecho que más tiene que ver con estos acuerdos que van haciendo por carrera ¿no? para que no haya bueno para que haya ahí una especie de acuerdo anterior a cuando nosotros nos encontramos en las comisiones con títulos que a veces no tienen nada que ver con lo que están pidiendo como convalidación y se hace muy engorroso convalidar ¿no? que un equipo de expertos que así lo llaman digamos que está que ese perfil se corresponde con este otro ¿no? pero se notaba cuáles eran esos otros modos bien este trato de responder algunas cosas Carmiña capaz que me ayuda empiezo de lo más grande en lo más chico cuando el núcleo de estudios de investigaciones del Mercosur es un núcleo que depende directamente del Mercosur educativo y está radicado lo coordina la Universidad de Córdoba increíblemente lo coordina Estela Miranda Estela Miranda está ahí iba a decirles eso yo Estela Estela coordina ese núcleo ¿qué pasa? obviamente ella coordina pero integran los cuatro países ellos periódicamente hacen un llamado a proyectos pero los proyectos están direccionados en temas que le interesa a la política del Mercosur no es que hay un llamado a investigaciones sino que los llamados son específicamente para una línea o varias líneas pero todas con impacto político entonces acá había específicamente un llamado que decía bueno queremos un proyecto que hagan por lo menos cuatro universidades una de cada país que se meta en el tema reconocimiento de títulos y teniendo como base la preocupación que tiene el Mercosur que es bueno son mecanismos complejos y si uno se compara con el bloque como la Comunidad Económica Europea nosotros estamos muy lejos de poder facilitar la movilidad de estudiantes y egresados en nuestra región entonces por un lado hay un intento de reconocimiento automático pero ¿qué es lo que va a facilitar el reconocimiento automático? bueno todo esto que encontramos nosotros que son periplos muy importantes que realiza un profesional para lograr primero encaminar su reconocimiento completar la documentación esperar el tiempo necesario y además después hacer otro periplo si fuera necesario para poder ejercer en esa profesión entonces querían dejar en evidencia de forma comparada porque voy al ejemplo de Uruguay en Uruguay el ejercicio profesional va de suyo con el reconocimiento del título porque no hay ninguna norma adicional alguien reconoce el título al otro día puede trabajar sin pero en otros lugares hay que dar una prueba en un colegio y capaz que el colegio toma esa prueba una vez al año después esa fue la financiación nuestra línea fue una línea pensando en eje de trayectoria de un migrante o trayectoria de un extranjero entonces decíamos bueno que cuando alguien migra para estudiar qué tipo de de migración hace a qué carreras va de dónde viene y cuándo ingresa qué tipo de apoyo tiene y en base a lo que pregunta Sandra nosotros tenemos un relevamiento de nuestras cuatro universidades de qué apoyo le damos de apoyos que tienen que ser pueden ser exclusivos o pueden ser de no discriminación ¿se entiende? si yo digo bueno hay becas para estudiantes importa o no importa si es extranjero en algunos casos como la UNILA uno de los integrantes de nuestra red tiene becas exclusivas para migrantes y favorece a los migrantes porque la vocación de la UNILA es tener el 50% de sus estudiantes extranjeros en otros países lo que sí evidenciamos es que no hay no hay discriminación no hay lugar que diga que para obtener una beca de apoyo económico de alimentación o de estudio tenés que ser ciudadano natural que podría pasar ¿no? en este caso no pasa entonces ahí tenemos todo un relevamiento de las becas a las que pueda acceder y después los apoyos exclusivos que hay para migrantes que pueden ser a través de tutorías o a través de oficinas de relaciones internacionales y ahí varía un poco depende de cada una de las universidades está relatado cuáles son los apoyos que tienen en cada lado yo me comprometo a que cuando el libro esté publicado al grupo de mails a los que nos llegaba la convocatoria de esta mesa les mando el libro sin ningún problema cuando tenga la edición eso lo dejamos Carmiña me va a ayudar a tener memoria pero vamos a hacer lo más público posible el libro y después sí Carmiña para complementar un poco lo que decís José relevamos allí apoyo material y apoyo inmaterial que reciben los estudiantes de afuera y en la encuesta si bien se refleja con mayor visibilidad ellos visualizan más el apoyo material como subsidios o apoyos a la movilidad o bonos para el comedor también valoran el apoyo inmaterial como asistencias psicológicas para desarraigos apoyos culturales el espacio del migrante esas actividades interculturales que se puede hacer entre pares pero que se fomenta mucho menos estamos asociando mucho los apoyos con lo material y en las cuatro universidades nos olvidamos un poco más del apoyo también inmaterial que es importante para hacer una cosa más completa para los estudiantes extranjeros eso sí se relevó en las cuatro universidades el apoyo material es más visible pero el apoyo material no es menos valorado por los migrantes fue muy interesante realmente por ejemplo la Universidad Nacional Electoral tiene una casa del estudiante internacional un espacio de convivencia hay alojamiento incluso para algunos estudiantes que están de intercambio o por periodos cortos pero hay un espacio donde hay respuestas generalmente a las preguntas cada universidad tiene una modalidad diferente estamos hablando de cuatro universidades públicas grandes consolidadas de mucha trayectoria entonces también tenemos nos insertamos la investigación en un sentido de universidades que dan respuesta después respecto al cambio en cuanto a la visión del reconocimiento de títulos bueno hay como una tendencia internacional aquello de pasar de materia a materia al decir cuando se habla de equivalencia pasar a similitud y pasar ahora bueno si venís de una carrera reconocida o si venís de una institución reconocida eso no llega al docente de cátedra o de la materia sino que por vía administrativa se mira la calidad general del título que se emite y no se va a ver si le falta una materia o si de tal este contenido de una materia le falta alguna unidad temática importante porque nos encontrábamos a veces que uno podría llegar a venir de una de las universidades más importantes del mundo y cuando llega como el título no se parece tiene que hacer cuatro materias para completarlo había como alguna irracionalidad en ese sentido y lo otro que también la promoción de que el bloque homogeniza de alguna forma algunos mecanismos porque el reconocimiento por definición es el que yo conozco en el otro algo como mío ¿se entiende? esa es la definición de reconocimiento yo cuando te reconozco es que vuelvo a conocer pero conozco en él algo que se parece a mí y bueno hay una similitud enorme los planes de estudios en la región son mucho más similares que los que podemos recibir de Europa Oriental ¿se entiende? o sea creo que ahí es donde nosotros nos ponemos y por otro lado es que las instituciones de acá también son conocidas o sea por lo general cuando viene alguien de la región la universidad se conoce si los años de trayectoria que tiene pública privada sedes no sé o sea hay una cosa que dicen bueno a veces es mucho más importante lo que se dé la institución que lo que se dé el título y esos son mecanismos que puedan agilitar que no quiere decir en algunos casos terminemos en materia a materia pero por otro lado por ejemplo le cuento lo que pasa en mis facultades si bien es ya de una carrera acreditada es automático si es de una institución reconocida solamente hace la materia legal y si es una carrera que no tiene ningún tipo de trayectoria va materia a materia entonces ya empieza a ver esto ¿no? agilitemos los trámites de aquello que se puede agilitar y por ahí también va el acuerdo de reconocimiento de títulos del Mercosur bueno vamos a decir en la caja rápida va a ir los que vienen de carreras acreditadas y también es un estímulo a levantar la calidad de las carreras y estímulos para entrar al proceso de acreditación regional y aquellos que no bueno tendrán el proceso lento pero por lo menos empecemos a dar señales de que esto que quiere el Mercosur de la movilidad de bienes y servicios en el tema profesional se puede agilitar un poco Sergio me quedaba algo que me habías preguntado vos me parece pero ahora me perdí no esta cuestión de cómo pensaban cómo piensan la relación de investigación académica y políticas universitarias que algo dijiste pero bueno en realidad fuimos invitados durante el periodo de ejecución en muchos eventos políticos o sea académicos y políticos entonces en más de una oportunidad estuvimos presentes en eventos que hacían los ministerios de educación donde íbamos dando avance de lo que íbamos encontrando ese es el lugar que más o menos nos han dado en la medida de que han reconocido nuestro trabajo y nuestra investigación en ese sentido hemos aportado a esas discusiones nosotros no somos tomadores de decisiones si bien nos ha tocado por diferentes circunstancias en algún momento participar en lugares donde toma alguna decisión pero no no a nivel nacional obviamente sino asesorando ministerios o asesorando autoridades universitarias pero en realidad va por ahí lo que sí pretendemos obviamente hacer llegar a los cuatro ministerios de educación el libro ni bien lo tengamos publicado bárbaro no me parece súper interesante y agradezco si se acuerdan de compartirlo cuando cuando salga estamos ahí tenemos nuestra versión está pronta ahora falta la que hace el ajuste de imprenta y demás pero estamos en el último mes supongo para tenerlo público bárbaro una muy buena noticia bueno entonces no sé si alguien quiere comentar algo más realizar alguna pregunta que haya surgido la exposición de Sandra queda grabada así que en algún momento se va a subir a algún reservorio de todas las exposiciones del congreso así que también se va a poder escuchar José y bueno si le pueden transmitir también al resto de los autores de esta ponencia colectiva tan rica es interesante poder compartirlo y van a estar también las otras mesas del eje migraciones que bueno visto el nivel de participación que hubo se podrían haber fusionado en distintas mesas para enriquecer el diálogo de todos modos espero que a pesar de ser pocos hayamos tenido un intercambio rico para mí lo fue sin ser parte de este campo de investigación porque lo mío es la historia de la universidad pero bueno espero haber podido hacer una coordinación que enriquezca el intercambio bueno así ha sido Sergio he estado cómoda me he sentido bien he estado gustosa así que digamos bien encarnado el papel ¿no? ¿cómo? y que vuelvan los eventos presenciales que tienen una riqueza muy muy grande y la verdad que los precisamos ya están volviendo ya están volviendo bueno cuando ande por Uruguay me voy a comunicar también por supuesto por supuesto serás bienvenido no hay problema bueno muchas gracias y seguimos en contacto gracias adiós amigos chao chao